El proyecto de mejoramiento del área de juegos para niños en el Polideportivo en Pérez Celedón lo continúa adelante esta agrupación. De acuerdo con Luis García, presidente del club, esperan que se concrete a mediados de este año. Afirman que en el Polideportivo esta área está muy descuidada y por ello comenzaron a buscar fondos para mejorarla, sobre todo porque fue la misma organización que los colocó ahí hace años. Desde mitad del año 2014 trabajan en este proyecto y ya cuentan con los diseños, el cual tendría zonas de juego techadas, áreas de comida y muchas comodidades para la familia generaleña. Aunque el proyecto fue rechazado por las embajadas, el grupo no deja de trabajar para hacer una realidad esta área de juegos. En el cual tenemos un convenio ya muy adelantado con el Comité Cantonal de Deportes de la Municipalidad donde ellos se van a hacer cargo de la infraestructura y el club va a poner los juegos que van adentro del edificio, con un costo de aproximadamente los 7 o 8 millones de colones y estamos trabajando en eso con algunos patrocinadores y va bastante adelantado el trabajo. Esperamos que para el 2016, máximo 2017, vamos a inaugurar ese parque. Para el mismo cuentan con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón que construiría el área techada. La segunda parte le corresponde al Club de Leones de San Isidro de El General, que aportaría el área de juegos que tiene un costo superior a los 7 millones de colones. Por esa razón pretenden recaudar recursos para concretarlo y para ello están vendiendo bonos con un valor de 500 mil colones. A cambio, colocarán la información de las empresas en 14 vallas que estarán al frente de la infraestructura. La parte que le tocó a la Municipalidad es la parte de la infraestructura, entonces mejor no hablemos, mejor que sea la Municipalidad la que dice cuándo calculen ellos que puedan terminar. Nosotros por nuestra parte estamos buscando los patrocinadores, por cierto, estamos pidiendo un bono, estamos obsequiando un bono, obsequiando, regalando, regalando un bono de 500 mil colones. El que nos da 500 mil colones le damos una valla promocional en el polideportivo. A la parte del parque necesitamos aproximadamente unos 16 firmas comerciales, empresas, instituciones que quieran participar, 500 mil colones vale el bono y la idea es conseguir así los 8 millones de colones que ocupamos para comprarlos. La búsqueda de patrocinadores es importante para la agrupación. Este es un trabajo más ejecutivo, hay que reunirse directamente con la plana mayor de las empresas o las instituciones y convencerlos de que es un proyecto para la niñez, que es un proyecto que está haciendo falta. Si vos conoces el polideportivo te das cuenta que hay de todo para todos, menos para los niños. Los playgrounds que hay ahí para los niños están totalmente deteriorados y peligrosos, no bien. Entonces la gente ha hecho conciencia en eso y creo que sí vamos a tener los 15, 16 patrocinadores. Es una invitación al comercio y a las empresas y a las instituciones también, a los gremios que quieran colaborar, 500 mil colones a cambio de una valla y con eso nos ayudan a construir el parque. Actualmente buscan colaboración del gobierno y la empresa privada. Por esa razón si usted desea conocer más información puede comunicarse al número telefónico 8826 2444. Gracias por ver el video.